Ah señor, venga, preparaos Mayor al centro y el Génova se va a cazar por este lado ya está venga, patrón hacia la november cabezas, cabezas Juan Jordi la cabeza agáchate vale venga, cazando Génova a la november Génova y Mayor venga, cazando Génova, suelta la mano con una mano coge con una sola con las dos manos la maneta ahí ok muy bien, venga, las dos velas a Mayor la november la tenemos en proa, las velas están sueltas mayor no, no Gui, la mayor con no, no, allá, no, no puede estar ahí lo más importante es el cazado ahora ese venga, venga no, Gui, Gui no está bien puesto no está bien puesto pásalo ahora por el autocazante el autocazante bueno, puede ser a mano venga pesalo más más, más más vale venga, un poco más un poco más Génova también tú puedes soltar ya aquí no influye vale, perfecto ya estamos a rumbo ya no hay que cazar más directos a la november la viramos y empezamos a ceñir hacia allá